Música Era mi gaita Era mi gaita Viene tucu 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 Ya bailas, aquí también tú tienes que bailar Porque en el Solidario se baila Lo hemos hecho Así es, así es mi Venezuela Nosotros seguimos acá en el Solidario de la Televisión Venezolana Con ese ambiente de alegría Que nos inspira la Navidad En esta época de cuarentena Lo importante es siempre tomar la decisión De ser felices y tener buena vibra Recuerden nuestras redes sociales ArrobaSolidarioPisoGV en el Instagram ArrobaElSolidarioGV en el Twitter Y nuestro Camburcito, el pollito Que se volvió gallito Y también estos toncitos Así es, actívense con nosotros a través del 0412-377-3910 Como que tenía efecto retardado Ya va, ¿qué pasó? Así estamos Seguimos y sobre todo en este mes del condominio Y es que por ahí me dijo un pajarito Yo creo que era el gallito Me dijo por allí que tenemos un evento Elías Un evento, ¿cómo es? El 26 de septiembre específicamente Ciertamente Cada mes de este año 2020 Con esta pandemia Y con esta cuarentena Estamos haciendo encuentros De juntas de condominio Que son nacionales Pero nadie tiene que venir a Caracas Y que todo el mundo puede participar Sin reunirse con los demás Lo puede hacer desde su casa Tenemos radiocomunidad.com A las 9 de la mañana Arranca la transmisión Tú estás en tu casa Estás escuchando radiocomunidad Por tu teléfono celular Por tu computadora Todo por radio Y luego Te estás metida En un grupo de WhatsApp El de Por la Mar El de Pampatar El de Ciudad Guayana El de Ciudad Bolívar Hay grupos Zoom Hay grupos de WhatsApp En prácticamente La mayor parte De las capitales de Venezuela Que están administrados Por voluntarios Entonces La recepción del material De apoyo Y las preguntas Pueden ser por allí Entonces Un encuentro nacional Virtual De juntas de condominio En este caso El mes del condominio Fíjate Vamos a hablar De administrar condominios En tiempos de hiperinflación Y pandemia Y dolarización Me atrevería A agregar yo Y vamos a hablar justamente De morosidad De indexación De dolarización De cómo hacemos decisiones Sin asambleas presenciales Y cuáles son los retos De las empresas Administradoras en Venezuela Es gratis Es entrada libre Usted simplemente Escribe a Info Arroba Micondominio Punto com O se mete al portal Nos tienes que enviar Génesis Tu nombre Tu cédula Tu teléfono Tu dirección De correo electrónico Y es muy importante Tu comunidad De tu ciudad Perfecto Para poder ubicarte En ese grupo de WhatsApp Claro Y además También saber Cuáles son las leyes Porque cada municipio Tiene sus estatutos Si, tiene ordenanzas Puede ser que tenga Ordenanzas diferentes Y nos hacen una seña Génesis Así es Y nosotros seguimos Sobre todo Para seguir conversando Acerca de estos casos Que tenemos Porque son muchísimos Aquí tenemos Una pequeña selección Que nos escribió El edificio La junta de condominio El edificio Famao Si señor Samán El Samán Ellos dicen Podemos cobrar en dólares Para cuidar el valor Del aporte de los vecinos Vecinos del edificio El Samán La respuesta es Si, radicalmente Si Pero hay que hacerlo De una manera apropiada No es una decisión Que toma la junta Es una decisión Que toma la comunidad De propietarios Que se tiene que fundamentar Bien Que se le tiene Que dar un marco Se hace una decisión Vía artículo 23 O artículo 24 Y se empieza A manejar La administración En Bolívares Génesis Pero usando El dólar Como un valor Referencial externo Exacto Entonces tú Hoy El aviso de cobro Que yo te emití Es por 11 dólares Y tantos X bolívares Y el día que tú vas a pagar 15 días Cuando tengas la posibilidad Tú pagas 11 dólares A la tasa Del banco central Pero eso hay que Fundamentarlo jurídicamente Eso es lo que le digo A los vecinos Tenemos el próximo También caso Que es de Matilde Ibarra Y es justo igual Dice el monto Del condominio Aumenta mes a mes Y se calcula en dólares Lo aprobaron Apenas 15 personas Bueno Lo primero Matilde Aumenta todo Perdona que sea rudo Pero si tú vas A la cadena de farmacias Vas al automercado A cualquier actividad Está aumentando todo Los miembros de la junta O la empresa administradora No tienen responsabilidad directa No lo están haciendo con gusto Porque ellos también Se meten la mano En el bolsillo Para pagar Esto es algo que nos toca Toditos Nos toca Ahora Cómo nos adaptamos Cómo nos hacemos más productivos En el condominio Eso es otra cosa Ahora Si lo tiene que aprobar Ese uso del dólar Como valor referencial externo Si tiene que ser considerado Matilde por todos los vecinos Justamente usando el artículo 23 Y 24 Seguimos con otro caso Suleyma Saraíz Benavides Fíjate Ella dice En mi edificio cobran intereses en dólares A quienes se retrasan en los pagos Ya sabemos Que podemos utilizar el dólar Como valor referencial externo Haciendo el método apropiado Métanse por favor en el canal de YouTube Micondominio.com TV Ahí hay Genesis Casi 200 videos Hechos poquito a poco Por nosotros Respondiendo las preguntas de la gente Y ahí está el tema de la dolarización Ahora Intereses en dólares Nanay nanay Nosotros en una junta de condominio No podemos Ni establecer unos intereses Ajenos al ordenamiento jurídico Ni ponernos creativos Bueno si Genesis no paga Entonces el mes siguiente Ella tiene que pagar El mismo monto de este mes No Para eso está la opción De usar el dólar Como valor referencial externo Yo sé que las juntas Que toman estas decisiones Lo hacen Porque quieren preservar los bolívares Pero no por eso Se van a meter En un problema legal O se van a poner al margen de la ley Y hay un sistema Claro Y más si lo tienen en dólares Pues bueno A nivel de dólares No puede aumentar el dólar O sea aquí Lo que estamos viendo Es la tarifa del Banco Central de Venezuela Entonces bueno Hay mucha viveza Entonces ahí es lo que hay que ponerle ojo Y especial Como quien dice Pinza A ese estilo de proceso Vamos con el próximo caso Y es de Jesús Herrera Residencias Oriente Cebucán Caracas No hemos realizado la asamblea Para elegir la nueva junta ¿Qué pasa si no hay candidatos? Se le entrega Es verdad Dice él Dice Jesús El condominio a la alcaldía De Sucre Se le entrega al Consejo Comunal No para nada Revisa bien La ley de propiedad horizontal No Si ustedes llegan A realizar su asamblea A intentar tener Una posibilidad De tomar la decisión Y no hay candidatos Los vecinos Pueden acudir Los copropietarios Al juez del municipio También te diría Que en el caso Del municipio Sucre Está la dirección De justicia Municipal Para pedir Que los acompañen Y en todo caso La ley prevé Que el juez Designe una nueva junta Ahora no lleguen a eso Si ustedes son Los copropietarios Claro que si Génesis Esa es la herencia Por papelito Vamos a hacerlo por papelito Bueno Por lo menos Piedra, papel o tijera Porque es que hay momentos En que de verdad Que es tan complicado Ponerse de acuerdo Si Y hay que ceder un poquito Y entonces Bueno Que asuman Sería muy triste Que tenga que venir un juez A decir a dedo Tú, tú, tú Y además no tenemos La garantía Que esa persona Lo va a hacer bien Porque no lo va a hacer A gusto Porque no lo decidió Exactamente Hay que ver Sobre todo los caracteres Y sobre todo También ver Cuál es la persona Más receptiva Y la que siempre Tiene las ganas De arriar con el burro Como diríamos nosotros A lo criolla A lo coloquial en casa Que si quieres La próxima semana Génesis Hablamos un poquito De los porcentajes En todo edificio Se repite más o menos Los porcentajes El 7% Es ese tipo de gente Los mismos de siempre Que quieren ayudar Un 10, 12% Es el señor Pepe Gruñón Siempre estará en contra De todo De todo Siempre meterá un chisme Siempre aprovechará Las cámaras de vigilancia Sí, ese tipo de cosas Mira, tenemos al señor Fernando Pérez Vamos, Pérez Ferrer Fernando siempre muy amable Con sus mensajes Fernando dice Aprobaron una reparación Por mayoría Simple Ahora se realizará Una mejora Debe volver a consultarse Sigue muy atinado Fernando Una cosa es una reparación Y otra cosa es una mejora No está de más Que la Junta A lo mejor la Junta dice La reparación Se convirtió en mejora Pero como hay Unas diferencias jurídicas Unas diferencias legales Totalmente Es mejor que esa Junta Se detenga un minuto Y utilizando el artículo 23 Haciendo una carta Consulta rapidita Y dando la información A los vecinos Tengan el fundamento El marco legal Para que esos gastos Que van a hacer Nadie los pueda impugnar Es por el bien De esa Junta Y sobre todo Porque no es lo mismo Arreglar el ascensor Que está averiado A ponerle de pronto Un espejo nuevo A comarle los botones Cambiarle la llavecita Esas son las mejoras Entonces vamos a continuar Con los casos Que tenemos acá En El Solidario Para que Elías Nos los aclare María Rojas También está con nosotros La señora María Del Rosario Rojas Que escribe desde la urbanización Los Cardones Torre de Barquisimeto Imagínate Saludos a la gente De Barquisimeto Y Barquisimeto si es bello A mi me encanta Y la gente en Aguara La capital del universo Y en Aguara Puede tomarse una decisión Vía chat de Whatsapp No En este momento No María El Rosario El grupo de Whatsapp Es chéverísimo Para sondear la opinión Para cambiar Puntos de vista Pero hay mecanismos Que están previstos En el artículo 23 Y el 24 Para la toma de decisiones Podemos tomar decisiones No presenciales Que a lo mejor Es tu inquietud Si Y más en estos tiempos De pandemia y cuarentena ¿Sabes que me pasa a mi? Es que esto me toca A mi también de cerquita Porque yo siempre ando En las nubes Y en las nubes Porque anda pendiente De tantas cosas Que no le presta atención A estos grupos El condominio de Whatsapp Entonces pues Génesis Hay cosas Y yo que Ay que es lo que hay que hacer Y a muchos les sucede Es que tiene que haber Varios grupos Y la abuelita La abuelita que no tiene De pronto un teléfono inteligente Muy bien Entonces ahí hay que estar Todo el mundo No puede ser No puede ser esa la herramienta Mantengan la duración del presupuesto Totalmente Entonces tienes que pagar en 12 En 24 en 24 en 36 horas Queremos también saber Y nos motivamos Condominios Para entenderlos a todos Estamos en El tiempo en televisión A veces pasa volando A veces pasa volando A veces pasa volando